El humo se mete en la piel, el calor aquí derrite y te somete Tendrás que bailar mojada, libre y descalza Ves a un tipo tirado ahí, bañado con pintura fluorescente Un perro gigante y dorado, déjalo en tu mano Y cuidado con no aceptar, el fruto mágico que es el centro de atención principal Somos efecto de la transición, perdidos en la habitación De gente en drogas como tú y yo Somos efecto de la transición, perdidos en la habitación De gente en drogas como tú y yo La gente se eleva y no cree que está nadando Casi alucinando Pasan por el lado y absorben, sus miedos se esconden Y cuidado con no aceptar, el fruto mágico que es el centro de atención principal Somos efecto de la transición, perdidos en la habitación De gente en drogas como tú y yo Somos efecto de la transición, perdidos en la habitación De gente en drogas como tú y yo Ves que todo salió perfecto, justo como planeamos Somos del cosmos Somos efecto de la transición, perdidos en la habitación De gente en drogas como tú y yo Somos 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 Como Somos Como Como Somos 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 Gracias por ver el video.